Bueno, mi historia ya es larga en Paraguay. Hace dos años y medio la empresa que dirijo, la multinacional Fujikura, decidió venir a Paraguay a invertir y a posicionarnos por una razón, porque somos más estudiosos que los demás, creo, y por tanto descubrimos que aquí había tesoros grandísimos en las personas, en el ambiente, en la logística, en el posicionamiento, en los costes, en la política impositiva. Por eso nosotros decidimos venir aquí y estamos muy contentos porque hasta ahora solo hemos tenido satisfacciones. Hay garantías, todas las garantías, sobre todo si miras también en comparación a otros países limítrofes. Que yo sepa, aquí nunca ha habido expropiaciones, ni expoliaciones, ni nadie se ha quedado con lo que la empresa que no es tuya, ni se ha puesto dificultades. Este es un país abierto, este es un país que se basa en la legalidad, este es un país donde nosotros estamos muy bien e invitamos a que vengan más y mejores. Ok, so the main reason is for us to invest in Paraguay is that we find here perfect circumstances for investing, especially in inland navigation. Of course we found here a very good infrastructure of people working for the inland navigation. Also we found really, really professional, high professional shipyards and also the support of the Paraguayan government for investments in Paraguay. Of course we were really amazed how many professional people, especially for the crews on board are able to found here and in addition to that we were also very surprised and very happy with finding a lot of good people for our new office. So we will here establish a company with a starting point of 60 people working for it and we will have also a big connection between Paraguay and Germany. This is really one great opportunity that we've had here to get a very easy access to a lot of ministeries and to a lot of people helping us and we feel that we have the full support here and this feels very good and we felt a very very warm welcome to here in Paraguay. Paraguay and our group's connection between Paraguay and our group's connection is 1956年から始まっております. Paraguay and our group's connection to our group's connection in 1956. バージの建造を2012年に開始して、 第1線の浸水を2012年の10月に行いました。 カイアザは2つの、全ての水を2012年に行いました。 しかし、全てを熟知したわけではないのですが、 日系の移民の方々も多くいらっしゃるので、 いろいろ弁護士の方も多いので、 法律関係も割合色々調べやすいという環境にあると思ってます。 Callaza es una planta procesadora de aceite de soja, es un joint venture entre las multinacionales Louis Dreyfus Commodity y Bunge y tiene una capacidad de proceso diaria de 4.000 toneladas. Las dos multinacionales decidieron invertir en Paraguay porque Paraguay es el sexto país mayor productor de soja del mundo. Además, estamos en la hidrovía sobre el río Paraguay, lo que hace que estemos cerca de los puertos de ultramar de Argentina y Chile. Además, hay que considerar que la soja paraguaya tiene una calidad superior a las otras de la región. Asimismo, no podemos olvidar los incentivos fiscales de la ley 60-90 que hace que empresas multinacionales inviertan en el país. La verdad que Paraguay nosotros vemos una oportunidad muy grande por el potencial de agricultura que tiene, el potencial de calidad de suelo, el potencial de ubicación geográfica, de disponibilidad de agua, el potencial en su gente. Obviamente, el paraguayo es una persona que cuando tiene las condiciones, trabaja, logra resultados, logra rendimientos, se esfuerza por mejorar, se esfuerza por cuidar el suelo, por proteger el medio ambiente, por proteger a su gente y por darle un mejor futuro.